Hola que tal mi gente, hoy les voy a enseñar como se hace un licuado de berl como ya les había dicho yo siempre le hago uno a mi esposa en las mañanas y ahorita les voy a mostrar como se hace para eso vamos a ocupar leche vamos a ocupar esta bolsita la pueden comprar en el supermercado, yo la compro en Walmart mananas, abela opcional si le quieren poner abela y vamos a ocupar chocomil o este se llama Nesquik que viene siendo como el chocomil también vamos a ocupar un poquito de hielo vamos a poner hielo en la licuadora vamos a poner las bananas tambien en la licuadora dos bananas traigo mi mano el dia que no me gustan sucias y le vamos a poner avena después si le quieren poner avena no es necesario pero si le quieren agregar avena le agregamos poquita avena no se siente la avena al final no se va a sentir que tiene avena le vamos a agregar dos cucharaditas de chocomil o chocolate le vamos a agregar las berries esta bolsa tiene cuatro diferentes fresas tiene fresas, tiene blue berries, black berries y raspberries no se en español como se llaman le agregamos todos para que vean como va a quedar ahora le vamos a agregar perdon porque estaba tapando le vamos a agregar poquita leche y lo vamos a licuar se va a hacer un poquito de hielo pero lo vamos a licuar aqui perdon porque se va a hacer un poquito de hielo la avena se desbarata y ni cuenta se van a dar que tiene avena ahora les voy a mostrar como queda porque la avena se desbarata y ni cuenta se van a dar que tiene avena este es un licuado de berlin cremoslo, haganlo y van a ver que rico esta y no es muy caro porque bueno aqui no es caro porque todo esto lo encontramos en la tienda queda muy rico si te gusto mi video dale like compartelo suscríbete a mi canal y activa la campanita para las notificaciones nos vemos en un próximo video adios